¿Verdad? Sí, ¿no? No, no, nada. La tengo ya todo, ¿sabes? Después, Jesús, no hay que ir a su trabajo, bajándome el hostia, entonces, digamos, sí, salí del hostia y yo allá, y me voy a estar descansadito, entonces, no hay nada. Esta semana, ya voy a ver si estábamos, ya, ya voy para allá, a ver. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, claro.